¡Ooooh! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Llegó el momento, que en las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño la suerte Samina, mina, San Galiba Porque esto es África Samina, mina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Samina, mina, San Galiba Porque esto es África ¡Otra, otra!